El refrán Un refrán es una frase que es de origen tradicional, es decir, que es cosa del pueblo, que se repite de manera invariable durante mucho tiempo, que tiene una especie de moraleja y un sentido literal y uno figurado, y que nos da una enseñanza. Bien, entonces, la duda que nos surge aquí es, ¿qué es el sentido literal y qué es el sentido figurado? Bien, pues el sentido literal de un refrán, o bueno, de cualquier frase, el sentido literal es exactamente lo que dice. Por ejemplo, el refrán, nunca digas de ese agua no beberé. Vamos a ver el sentido literal. De este agua no beberé. No, 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 que no, que no bebo, que no. Ese es el sentido literal. Y el sentido figurado es, es decir, el significado del refrán, es que nunca digas, nunca digas con total seguridad que no vas a hacer algo que puede ser que acabes haciendo. Por ejemplo, estoy enfadadísimo hoy con Pedro, no pienso volver a llamarlo en mi vida, no quiero saber de Pedro nada, pero nada, nada de nada de Pedro, en la vida. En la vida. En la vida. En la vida. Pero nunca, ¿eh? Nunca, nunca. Nunca. Siri, llama a Pedro.